bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario activa la campanita ve este vídeo por completo compartan el link de este vídeo mi gente gonzalo castillo se burla de el onel fernández si ustedes piensan ay tú estás triste por eso es que aquí uno va a defender miren yo no defiendo ni a danilo ni a gonzalo ni a leonero porque son todos ladrones yo que yo 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 lo que puedo hacer es el micrófono ya y te metes el tema aquí mismo para mí a mí me da lo mismo pero yo quiero mantenerlo todo informado me interesa hablar de todos los temas así que quédese aquí en este vídeo y vamos a ver qué fue lo que dijo gonzalo castillo miren aquí lo que dice gonzalo castillo a precandidatos perdedores aquí está su partido que lo valora ay dios mío miren miren déjenme decirle que gonzalo castillo tiene una cara de cómo le digo de loco psicótico no sé de un hombre con problemas mentales un hombre que no sabe hablar un hombre que usted le dice está lloviendo le dice no está fuera el sol pero aunque esté mojando cuando le hacen una pregunta contesta con otra pregunta y aparte su mirada también refleja de una mirada así de un loco eso es lo que yo veo no no sé ustedes pero bueno le damos esto para ver qué es lo que dice esta noticia es de 17 de octubre 2019 por juan carlos mejía aquino está en el periódico hoy punto com punto de o para que ustedes vean no me enviando nada el candidato el candidato presidencial si debe ser precandidato pero no el candidato presidencial del partido de la liquidación dominicana pld gonzalo castillo invitó hoy a todos los precandidatos que no lograron la victoria en las pasadas elecciones primarias a integrarse a trabajar a la organización que lo valora y donde tienen su espacio saludo también a los compañeros compañeras que compitieron limpiamente pero que en esta ocasión no resultaron favorecidos a todos ellos les digo así está hablando monstruo castillo aquí tiene cada quien su espacio en las grandes tareas y acciones que emprenderemos aquí está su partido que lo valora expresó durante el acto de juramento de juramentación de los candidatos electos no estuvo ni leonel mucho menos no ni danilo mucho menos leonel fernández agradeció a los dominicanos por su elección y confió en que continuará trabajando de la mano junto el que está más escrito dice de la mando juntos de la mano juntos agregó que en lo adelante recorrerá todos todos los rincones del país a los fines de escuchar a cada persona y luego volver a resolver sus problemas como dijo lo hace el presidente más gente un come m como danilo medina si tú vas a hacer lo mismo que como lo hace danilo a ver gonzalo que está haciendo danilo dime dime una sola cosa buena que está haciendo danilo medina una sola cosa usted peledeíza que me está viendo dígame una sola cosa que esté haciendo bueno danilo medina que no que no que él no esté sacando ventaja de corrupción y todo eso no hay nada eso no existe cada obra que hace danilo no es con su dinero con el presupuesto con el dinero del estado cada obra que hace eso con porque ellos se van a llevar el 40 por ciento o el 60 por ciento de esa de esa obra en corrupción la una sobrevaloración se van 100 millones ponen que se van mil millones cuánto le quedan a ellos hay 900 millones y así y así todos ellos se hacen multimillonarios como dijo lo como como dijo lo hace el presidente danilo medina y dios mío tiene madre esto invito a los candidatos electos a hacer sentir la fuerza de ese partido en cada una de las desmarcaciones donde competirán tras indicar que es el único que ha llevado bienestar y modernización a todo el país claro el bienestar ahí está cesar milio peralta ahí están los vídeos los asaltos ahí están los vídeos y la evidencia de la invasión artiana ahí está todo claro eso no me queda la duda ninguna duda me queda sobre eso además de que trabaja para la gente para su gente y ahí te falta decir para su gente para ustedes los periodistas que están multimillonarios ahora debemos hacer un trabajo de vital importancia trabajar sin descanso para mostrarle una vez más a la gente que estamos aquí para ello para servirle para ayudarle y para resolver sus problemas sentenció recuerda que danilo medina ni leonet tampoco estaba para la gente danilo medina cuando estaba en campaña hablaba con un perico después que llegó a la presidencia ya no habla es mudo es un delincuente mudo porque sabe que es un inútil un bueno para nada un corrupto un delincuente una persona en la cual no se puede confiar que así que apoya al narcotráfico y a los delincuentes que están involucrados en el caso odebrecht y a todos los narcotraficantes de mi país nuestro país república dominicana gonzalo fue duramentado junto a otros candidatos presentes por el coordinador general de la comisión nacional electoral lidio cadet en un acto en el que no estuvieron presentes los presidentes de la república danilo medina y del pld leonel fernández previo a la juramentación a la juramentación cadet dirigió unas palabras de motivación a lo que llamó a la unidad del partido y a evitar los los recon comes los rencores sería con el fin de con de conquistar el poder y lograr que él y lograr que el obra que el obra del partido continúe se dice aquí que la obra del partido continúe será periódico hoy en el en el acto es estuvieron presentes alejandrina jelman cristina lizardo el ministro de la presidencia josé ramón peralta francisco javier garcía andrés navarro bueno aquí tenemos esta noticia también voy a hablar de esto julio martínez pozo bocina principal da nuevos detalles de la pos de posible salida de leonel fernández del pld esto está también en el periódico hoy puntocom punto de o esta noticia es del 17 de octubre 2019 recuerden que es una bocina sucia del pld sin ningún escrúpulo sin ningún tipo de vergüenza estas personas defienden al pld porque de ahí comen ellos y de ahí se mantienen poniendo esos trajes caros y de ahí viven de lujo y tienen protección personal porque son bocinas pagadas por el pld pero bueno seguimos se lo digo pues usted no lo sabía el comunicador vendido julio martínez pozo reveló a hoy que no reveló hoy que no ve probable que el presidente que el ex presidente leonel fernández opte por la salida del partido de la liquidación dominicana a pld debido a que esta medida le daría le daría un fortalecimiento al partido revolucionario moderno prm para ganar las primarias no para ganar las próximas elecciones del 2020 en el escenario que está hasta ahora dibujado no luce probable porque por más daño que esto haga al pld esto lo evita esto lo que evita es que el pld puede ser una opción de primera vuelta y desde luego que fortalece a las posibilidades de luis abinader detalló el vendido bocina martínez pozo explicó que de ser posible un tercer bloque esto limita en ambos casos que esas candidaturas luis abinader y gonzalo puedan construir un escenario de victoria en primera vuelta entonces se iría a una segunda vuelta y como está pintado el panorama hasta ahora 2 más 2 son 4 y las fuerzas de leonel respaldarían a luis abinader hasta ahora ay dios mío miren así está la cosa pero es que es que luis abinader se está metiendo en en hoyo de 11 varas como dicen no luis abinader no entiendo por qué se está juntando con delincuentes si él se pinta como el cambio si él se pinta como el opositor no entiendo si de por sí es un flojo un vago en la política no hace ningún tipo de oposición con esta alianza con leonel con margarita con estos ladrones del pld entonces significa que luis abinader es otro ladrón claro porque si yo soy una persona trabajadora yo no puedo andar con un ladrón al lado mío imposible aunque sea mi hermano espérate espérate no es que yo sea mejor que él no espérate si yo no robo yo no voy a andar con ladrones al lado mío no yo para yo andar con una persona al lado mío y para yo trabajar con una persona necesitar esa persona ser por lo menos decente ser serio mínimo pero si uno anda con un ladrón uno sabe ya de qué pecojea y eso pone a uno automáticamente a su nivel luis abinader se está poniendo a nivel de leonel fernández de quirino de punta no de barrigor de super tucanos ahí se pone en ese nivel luis abinader el supuesto opositor de nuestro país república dominicana pero bueno muchísimas gracias mi gente por este punto de vídeo suscríbase a este canal dale like, dale a su comentario active la campanita compártense y nos vemos en los siguientes vídeos nos vemos en los próximos videos